Música Como la Federación de Estudiantes Secundarios vinimos a apoyar a todos los chicos que hacen este deporte que es el skate que no es un deporte por ahí tan reconocido como deporte pero que lo es y requiere un espacio público y gratuito y nosotros estamos pidiendo que los chicos acá en Tigre que lo hacen no tengan que estar en las calles haciéndolo con los peligros que eso implica y puedan tener un espacio que el municipio les dé que sea público y gratuito para todos los que quieran participar. El proyecto ya está presentado en el municipio, en el Consejo Deliberante acá en Tigre. Se lo presentó ya hace un tiempo en donde se participó, estuvo participado también el presidente de la Asociación de Skate Argentina con nosotros, con la Federación de Estudiantes Secundarios el Frente para la Victoria y todos los chicos que hacen skate acá en el Partido de Tigre. Por ahora no hubo respuesta, nada, no se está tratando el tema. Justamente esa es la idea del festival, de que se demuestre que son varios los chicos que lo necesitan en este espacio para poder incentivar a que se empiece a tratar. Y mirá, la idea, lo principal para que haya un skaper es para que los chicos progresen en el deporte y tengan un lugar público donde puedan practicar diariamente el deporte este que hacemos. Y ahora el deporte está creciendo mucho, o sea, puede haber más de 200, 300 personas que estén patinando todos los días. Nosotros movemos a Capital, vamos a todos lados a patinar y como no tenemos lugar acá, tenemos que ir a otros lados, o sea, no podemos patinar acá.